¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a Tunel! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Oh, Colina! ¿Dónde vas? ¡Oh, Alesia! ¿Dónde vas? ¡Hola! ¡Hola, Colín! ¡Hola! 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 ¡Hola, Alesia! ¡Coma, coman! ¿Vamos a la cámara? ¡Venga! ¡Coma! ¡Coma! ¡Coma, Colina! ¡Coma, Colina! ¡Coma, Colina! ¡Coma, Colina, Colina! ¡Hola! 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 De acuerdo! ¿Vimos? ¡Hola! 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 Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, vengo